bueno voy a salir ahora a entrenar a hacer algo con el cuerpecito a ver si sale algo de training entrenamiento y bueno ustedes saben vamos a hacer un poco de ejercicio a ver si nos activamos porque estoy con sueñito vamos a darle y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me gustó muchísimo. Pues nada, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Y bueno, nos vemos en otro próximo video. Espero lo hayan disfrutado y saben, sigan entrenando muy duro. A darle con todo. Gracias por ver el video.